La Patria Tomó Ricardo Rosselló ¡Cadaño! ¡Cadaño! ¡Estamos listos! ¡Cadaño! ¡Porque en el 2020 ¡Esa Pena Vuelve! Yo le tengo una sorpresa hoy Yo sé que es tarde Así que no voy a hablar mucho La Macarena No, no, no voy a hablar la Macarena Pero la estoy ensayando Sí, le quiero agradecer A todo el liderato por su compromiso A todos los compañeros Que están aquí A todo el pueblo de Cadaño Y mi mensaje Que piensa el señor Estos son tiempos De definición para Puerto Rico Donde quiera Donde quiera Que usted mire Hay una decisión Hay una decisión importante Que va a definir El bono de Navidad El bono de Navidad Para los servidores públicos El bono de Navidad Para el sector privado Los días de vacaciones Los días de vacaciones Los días de Puerto Rico Tener un fondo De desarrollo económico De desarrollo económico Para los municipios Tener más dinero Para la educación Tener más dinero Para la Universidad de Puerto Rico Tener dinero Para tener una estructura De reestructuración De reconstrucción Para Puerto Rico Tener más dinero Tener más dinero Para tener una reforma digital A través de todo el gobierno Y tener el compromiso De ejecutar Una reforma contributiva Que baje el Ibu por primera vez Que elimine el business to business Y que le baje las tasas contributivas A los puertorriqueños Y a los pequeños y medios comerciales Eso es lo que nos estamos jugando En estas semanas Pero también También Este año Definimos Lo que van a ser Los próximos 10 a 15 años Para Puerto Rico Este año Definimos Si nos quedamos Con las políticas públicas Del pasado La infraestructura De 40 y 50 años de atrás O si agarramos Esto por los cuernos Y empezamos A diseñar un nuevo puerto rico En la infraestructura Y en la política pública Este año Define Si de cada futuro Podemos tener Un sistema de educación Donde los niños No salen A un 8% Proficientes En matemáticas O en ciencia Donde los niños No salen A solamente un 50% Proficientes En español Este año Definimos Si tenemos Un sistema de educación Con opciones Donde se le dan Los recursos A los niños Donde cada hijo De esta tierra Tendrá una facultad completa Y podrá competir Y desarrollarse Al máximo De sus capacidades Este año Definimos Si tenemos Un nuevo modelo De salud Donde el ciudadano De Catania Si quiere Se puede dar Un servicio aquí O se lo puede dar En Aguadilla O se lo puede dar En Ponce O se lo puede dar En Pajano No van a haber limitaciones Donde tú escoges Donde te dan Tu servicio de salud Este año Definimos Cómo va a ser La reconstrucción De nuestro sistema Energético Si nos quedamos Estarcados En el pasado O si vamos De manera audaz Y valiente Hacia el futuro A un modelo Que no sea mejor Sino que sea Uno de vanguardia Y que sea El mejor modelo En todas las Américas Este año Comenzamos A definir Ese futuro De Puerto Rico Pero Hay una cosa Muy importante Que también hay que definir Y que las noticias De los pasados días Han alumbrado Con mucha claridad En los pasados 48 horas Pasó algo Que yo pensaba No iba a haber Pero que quiero reconocer En los pasados 48 horas El Partido Popular Democrático Optó Por definirse Y se definió Por ser un partido Independientista Para Puerto Rico Optó En coger Esa claridad En su dirección Y hoy por hoy Ya el presidente De su partido Y la vicepresidenta De su partido Han dicho No a la ciudadanía americana Y sí A la separación En ese contexto Ahora el pueblo De Puerto Rico Tiene claridad Tiene claridad De cuál Es la institución Que quiere La decolonización Pero que quiere hacerlo Como ciudadano Como ciudadano americano Orgulloso Que quiere integrarse Como un estado De la nación americana Y no ser un estado Más Sino ser el mejor estado De los Estados Unidos Mis hermanos Mis hermanos y hermanas Ya se definieron allá Y nos compete a nosotros Demostrar Militancia Organización Y capacidad De enviar un mensaje contundente Como nunca antes De que los puertorriqueños Ya estamos cansados De ser tratados Como ciudadanos De segunda clase De que no es suficiente Que no podamos votar Por nuestros representantes Y senadores Ni por el presidente O la presidenta De los Estados Unidos Y de que queremos Trato igual En salud En educación Y en todos los programas Y el trato igual Que nos merecemos Como pueblo Ya Allá se definieron Aquí el partido Nuevo Progresista Siempre ha estado claro Siempre hemos sido Una sola voz Nunca ha habido Disputa Y diferencia En este argumento Todos sabemos Que la igualdad Plena Como ciudadano Americano Solamente Se logra Poniendo esa estrella Número 51 En la bandera americana Así que mi reto Es bien sencillo Son tiempos De definición Nos tocó A nosotros Definir El rumbo De Puerto Rico Eso no se hace solo Eso se hace Con sudor Eso se hace Con un poco de sangre Eso se hace Trabajando Y muchos De los que están Aquí Aquí han trabajado duro Mi petición Redorben los esfuerzos Este próximo año Muchos de los que están Aquí tienen que hacer De aspiraciones Pues ahora Es momento Sin excusas Para poder Lodearlo Muchos de los que están Aquí Han estado luchando Para que Puerto Rico Tenga la dignidad De ser un ciudadano Completo No una media Pues no podemos Ahora Enfrentemos esto Y conquistamos Puerto Rico En el estado 51 De la nación America Cuatro años más 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 El nuevo Puerto Rico Cuatro años más Cuatro años más Cuatro años más Cuatro de amén Cuatro años más Cuatro años más CuatroON Cuatro años más Cuatro años más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.